Vamos por supuesto nosotros a tratar de entrevistar por acá a algunos de los vecinos que tenían ese contacto cercano con el cacique mayor. Vamos acá a acercarnos un poco. Ese hombre honorable, como no se diga. Yo soy habitante de aquí, lo conozco y lo digo con orgullo. Ese hombre no es cualquier hombre. ¿Qué pasó? Bueno, estábamos ahorita entrevistando a uno de los vecinos del cacique mayor en estos momentos. Su hija, su única hija, viene más bien a ver el cuerpo de su padre y entró definitivamente en un shot increíble. Y ingresó, prácticamente ingresó. Y vamos a tratar acá de conversar con quien acompaña a la hija del cacique. ¿Hace 15 días? Sí, él estaba conversando conmigo y él me decía de que siguiera adelante. Aunque hubieran problemas, que yo siguiera adelante. En honor a la verdad, pues nosotros tenemos que ser fortalecidos. Y el señor se manifestó en mi hermano mayor. Él pedía que le velaran el corazón de Jesús. Y él me dijo de que cuando lo llevaran a enterrar, que tratáramos de que eso era lo mejor. Mira, yo te voy a decir así, mayor del dolor era de 180 y elegante él siempre, para todo. Él buscó cómo organizar todo porque era un hombre muy calculador. Sí. Él fue un gran ejemplo para nosotros los hermanos. Fue un hombre muy responsable hasta para planificar hasta su cuarto prácticamente. Muy responsable, nos dio mucho ejemplo. Cuando nosotros éramos unos niños, él siempre estaba adelante. Siempre. Mi hermano fue un gran ejemplo para nosotros. Imagínate que dicen que hasta su óbeda hizo. Todo hizo él. Aún cuando mis padres iban a fallecer, él estaba allá adelante. ¿Y vos sabés qué fue lo que puso en la óbeda como reliquio, algo así, no sé, que lo dejó tapar? Pues, él dijo que hasta que nosotros llegáramos ahí con él, nos íbamos a dar cuenta porque él se reservó eso. Y nosotros respetamos lo que él nos dijo. Él infundió mucho respeto en ustedes. Sí. Sí, mi hermano. Tan así que la regañaba y ustedes hacían caso. Así es. Porque antes los padres educaban más a los hijos, los mayores con los menores. Y nosotros respetamos todo eso. Recordá la última regañada que te pegó. La última regañada que me pegó me dijo que siempre acordate que soy tu hermano. Es muy doloroso recordarlo a él. Pero sabemos que la gloria es para el Señor. ¿Dispuestos a cumplirle cada uno de los pedimentos que le hacía? Sí, todo lo que nos dijo porque yo soy maestra de educación. Y yo les digo, yo tengo un hermano mayor. Yo le dije, tengo. Yo tengo un hermano mayor que siempre nos dio ejemplo. Sentate bien y nosotros nos teníamos que sentar bien. Fue un gran ejemplo para nosotros. Un gran varón de Dios para la gloria del Señor. El respeto sobre todo. El respeto sobre todo. Cómo amaba a mi mamá, a mi papá. Muy bueno. ¿Cómo es su nombre, profe? Sí. Él era Margarita Rivera. Profe, no sé si lo compartió. Le iba a decir al muchacho allá. Pero la satisfacción es que ya él está descansando con la honra de Dios. Ya los dolores no los va a tener, las enfermedades se acabaron. ¿Por qué solo él sentía el dolor? Yo lo tuve en mi casa 15 días antes que viniéramos aquí y me dio mucho gusto tenerlo en mi casa porque un varón como eso vale la pena. Atenderlo. Vale la pena atenderlo. ¿Puedo sentirlo? Sí, así es. ¿Lo consentiste a tener más pudiste? Y pasó todo el día conmigo, Eri. Que fue la última vez que yo tuve a mi hermano en mi casa y después me vine para acá donde Eri. Sentía el regocijo de Dios que por lo menos lo tiene descansando. Sí, aunque con mucho dolor, ¿verdad? Nadie quiere que se vaya nada. Porque esa pérdida es irreparable. Es irreparable. Nos queda seguir su ejemplo. Así es. Ejemplo de respeto, de humildad, de solidaridad que él siempre manifestó. Así es. Él siempre le ayudó a todo el mundo. En medio de las posibilidades de él. A todos nuestros hermanos. A toditos. En 2016 él había dicho que se retiraba de Santo Domingo por dolencias, pero luego regresó en 2017. Padecía de diabetes y tuvo una neumonía. ¿Qué enfermedades le quejaron últimamente a él? ¿Cuál era su estado? La hipertensión y la circulación que se le inflamó la mano y no podía caminar. Entonces eso le dificultaba a él seguir cumpliendo. A pesar de que tuvo tantos hermanos como ustedes que lo querían mucho, él siempre se refugió en su casa. Sí. ¿Le gustaba eso? Muy ordenado. Muy ordenado. Él siempre estaba aquí y nosotros siempre teníamos que venir. Porque era nuestro hermano. La verdad es que vale la pena tener hermanos. A lo mejor por eso quería estar solo porque sabía que ustedes tenían que venir antes. Ah, sí, claro que sí. Y nosotros veníamos pues y la gloria es para el Señor. Profesor Elena. Amén. Muchas gracias. Que el Señor me le bendiga. Bueno, estábamos conversando en los medios de comunicación con Elena. Con Elena, pues quien era, que era prácticamente maestra, es maestra y hermana, en este caso, de la hija mayor. Vamos a seguir conversando un poquito con ella. Y es que ahora, cuando él dijo que se iba a retirar, ¿qué le dijeron? ¿Ustedes lo apoyaron en esa decisión? Yo venía siempre a orar por él, a unirle sus piernas, a orar por él. Y él mucho me respetaba, mucho me quería, mi hermano. Yo lo quería más que todo. ¿Cuántos hermanos? Quedamos seis nada más. ¿Y en total eran? Trece tuvo mi mamá. Y fue un gran varón, para que, pues, vale la pena. Ahora, ¿qué tipo de seguimiento o cuido le daban a él? Porque tengo entendido que vivía solo, y unos familiares al lado, o cerca. Mi hermana, al otro lado. Mi sobrina, que venía en el crucero, siempre venía. Yo siempre venía. Siempre estábamos aquí atendiendo. ¿Cómo hacían que lo llamaban? ¿O diario en la mañana miraban si había amanecido bien? Si él no llamaba, nosotros teníamos que llamar. Pero siempre teníamos la comunicación con él. Siempre estábamos atentos. De repente, me aparecía yo, pero ya venía con todo. Vengo a hacer el almuerzo, vengo a cocinar. Todo lo que un hermano debería hacer. Ahora, ¿ustedes siempre estaban atentos que él tomara todas las medicinas de vida? Sí, siempre. Siempre. Ya lo hiciste, ya aquí. Todo lo de rigor. Era una sobrina que estaba, ¿verdad? A cargo de él. Sí, ella estaba aquí en la casa y después compró un terreno ahí en el crucero, pero siempre estaba atlenta con él. Ahora, de momento, ¿cuáles son las actividades que ustedes tienen planeadas para la gente que quiera venirnos a acompañar en este último adiós? Bueno, yo ya les puse mensaje a todos para que nos reunamos y tomemos una decisión y compartamos las funciones que nos tienen que tocar. ¿Qué edad tenía casi que mayor, no, Oscar? Ya tenía setenta y pico. Profe, ¿él vivió por cuántos años aquí? Era, pues, Elena Mayor, que ahora sí pues ya logramos conversar un poco más con ella. Muy chiquito. Una situación un poco más tranquila, ¿no? Descansa en paz, sin duda. Así que Mayor, como nos comentaba, pues, a él le gustaba mucho el poder vivir solo. Sin embargo, pues, ellas siempre lo estaban llamando, lo atendían. Al otro lado vivía una sobrina, quien era la que más se acercaba a él en este caso para poder, pues, asistirlo en algunas cosas. Para recordarle cada una de las medicinas que debía de tomar. Recordar también que en 2016 el cacique mayor había dicho que se iba a retirar ya de prácticamente esta tradición. Sin embargo, pues, unos años después confirmó que volvería y lo hizo. Lo hizo, pues, en este caso con todas sus dolencias en los pies. Decía su hermana que una de las cuestiones que les afectaba mucho a él era, pues, que se le inflamaban las piernas. Era lo que le dificultaba poder cumplir con su tradición, con su tradición de bailarle a Santo Domingo de Guzmán, el santo patrono de los Managua. Sin embargo, pues, como les decía, luego él decidió, decidió retornar a la fiesta, decidió volver a bailarle al santo. Y siempre, pues, ellas apoyaron, ¿no? Apoyaron cada una de las decisiones que él tomaba como, pues, prácticamente su hermano mayor. Su hermano mayor de ellos, pues, y de ellas, a quienes, como decía, doña Elena, quien es una de sus hermanas, los regañaba siempre. Siempre estaba, pues, ahí, en este caso siendo el hermano mayor en la fe y el hermano mayor, sin duda, pues, de sangre, ¿verdad? Que ellos tenían el señor Oscar Ruiz, el cacique mayor. Están todavía, pues, viendo cuáles van a ser las debidas actividades, pues, que ellos van a poder realizarle los homenajes póstumos para ver si la población, pues, los puede acompañar de alguna u otra manera, ¿verdad? Esta es, pues, hasta el momento la información que nosotros les tenemos acá en Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, informándoles, pues, de este sensible fallecimiento del cacique mayor. Descanse Paz, uno de los tradicionalistas de estas fiestas patronales de Managua.